donde no se necesita casi gente. Totalmente. Ya está obsoleta la persona de la mano y la mano de la obra humana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la tecnología que va avanzando. La inteligencia artificial. Sí, la tecnología y la inteligencia artificial. Exacto. Es lo mismo. Sí, pero esa inteligencia artificial para mí es un poco más allá. Sí, es. Siento que la tecnología hasta la podés es tangible. La inteligencia artificial ya no entiendo cómo funciona. Es algo que supera todos los límites. Bueno, y tenemos en base a eso la consigna del día. La inteligencia artificial está creciendo cada vez más. Ya casi todos están usando chat GPT hasta para escribir en las conversaciones de WhatsApp. ¿Cuál es ese invento tecnológico que mejoró tu vida? Sí. ¿Y con cuál no estás de acuerdo? Te vamos a leer en vivo. Está muy buena la consigna. Está buena. Pero porque aparte también en estos días he estado viralizando fotos, por ejemplo, del Papa, viste, con camperas y con ropa diferente. Ahí está. Ahí tenemos algunas imágenes con la campera de la selección, por ejemplo. Que esto es inteligencia artificial, pero es muy real. Es tremendo. También hay otras imágenes donde se llevaban detenidos a Donald Trump. Son imágenes que, la verdad, mirá este, el Papa Trapero. Sí, tremendo. Son realmente increíbles. Parecen muy reales. Sí, todo esto se logra con la inteligencia artificial. Y algo muy bueno para destacar, que me da mucha gracia a mí. Ayer mi novio me agarró y me dice que estaba emocionando. Sí, amor, ¿esto se puso el Papa? No, le digo. ¿Cómo uno cree realmente que es así? Ahí se instala. Estos parecen reales, mirá. Ahí se instala un poco la polémica que es por eso también que hay mucha gente de científicos. Entre ellos, por ejemplo, si hablamos de magnatos o de gente importante a nivel mundial, Elon Musk es uno de los que ya salió también a decir que se pare un poco, que se detenga un poco el tema de la inteligencia artificial porque se va ya un poco de las manos, ¿no? Hay que ir un poco más despacio porque así como se muestra esta imagen, el día de mañana puede ser algo muchísimo más grave. Entonces, yo creo que eso me compensa. Yo desde el día uno de la inteligencia artificial esto que va a suplantar al humano, a mí me preocupa un poco, pero creo que tiene que caer en manos que beneficie, ¿no? Hay que ser cuidadosos. A mí una de las cosas que no me gusta es, por ejemplo, cuando, no sé, estoy hablando con vos, los dos, tengo el celular acá en el bolsillo y digo, che, tengo ganas de comprarme unas sábanas. Y de la nada, entrás a Instagram y te aparecen sábanas. Te escuchas. Eso es inteligencia artificial. ¿Sabés que tenía la amiga de una compañera, amiga de la amiga de la amiga, que tenía mucho miedo de eso, entonces el celular lo dejaba lejos. Llegaba a las reuniones y ponía el celular en una habitación y después estaba más tranquila sin el celular encima porque sentía que la escuchaba todo el tiempo. Y porque te puede defraudar, ¿no? O decir, quiero buscar y pum, te aparece en Instagram, no sabés lo que te puede pasar. Bueno, vamos a ver los datos positivos, cuáles son los inventos entonces tecnológicos que han mejorado tu vida, que han sido positivos para tu día a día. Sí, que te sirvieron, que te fueron eficientes. Contanos y te vamos a leer en vivo.